¿Qué desperdicio debía? Yo no diría eso. Fue divertido estar ambos aquí, corriendo de verdad. Esto no es correr de verdad. Es una playa. Solo es una línea recta. ¿Cómo quieren que mejore sin poder? Thunder Hollow. ¡Thunder Hollow! Ahí hay una pista de tierra. Es lo que necesito. Correr contra corredores reales. No, es público. Si la prensa te ve ahí, irá sobre ti, cual muchas, muchas moscas harían. Paparazzi. Necesito hacer esto. Sí, tú déjamelo a mí. Soy todo un maestro del disfraz. ¡Riguel! ¡Una más! Y así oficialmente estás de incógnito. Nadie va a molestarte. El gran rayo McQueen. Oigan, lo presiento. Esta es la noche en la que yo supero mi límite. Corredores, vayan a la línea de salida pronto. Es lo que siempre dicen. Perfecto. No más líneas rectas. Solo el tradicional óvalo. ¡Hola! ¿Tú eres el turista? Sí, justamente. Rodancio Viela Nueva. Y yo soy Pancha Veredas. Cruz, ¿qué estás haciendo? Soy tu entrenadora. Yo me quedo en medio a cronometrar. Viela Nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!